Ahí viene la plaga Mis jefes me dijeron ya no bailes los tonol Si te vemos con la plaga tu dolor no se acabó Ahí viene la plaga Me gusta bailar Y cuando se arroja no le ando Es la reina de tu hogar Vamos con el cura pues ya me quiero casar Porque es que sea muy bonita si no queso la escuela Ahí viene la plaga Me gusta bailar Y cuando se arroja no le ando Es la reina de tu hogar ¡Ven! Ahí viene la plaga Me gusta bailar Ahí viene la plaga Me gusta bailar Y cuando se arroja no le ando Es la reina de tu hogar Vamos con el cura pues ya me quiero casar Porque es que sea muy bonita si no queso la escuela Ahí viene la plaga Ahí viene la plaga Me gusta bailar Y cuando se arroja no le ando Es la reina de tu hogar Te... 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 Te dijeron ya Ay bueno no te lo dan esta noche Te dijeron ya Ay bueno no te lo dan esta noche Voy a llevar mi chamaca y roca a rolear Pues yo quiero estar con ella Te dijeron ya Ay bueno no te lo dan esta noche Nos vemos al ratito Allí en el salón Ponte pantalones que vamos a volar Trae a tus amigos y amigas también Ya verás que todos ellos la van a rezar Te dijeron ya Ay bueno no te lo dan esta noche Vamos al rock Vamos al rock El rock Vamos al rock Vamos al rock Ay bueno no te lo dan esta noche Te dijeron ya Ay bueno no te lo dan esta noche Te dijeron ya Ay bueno no te lo dan esta noche Voy a llevar mi chamaca y roca a rolear Pues yo quiero estar con ella Te dijeron ya Ay bueno no te lo dan esta noche Vamos al rock Ay bueno no te lo dan esta noche 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 Ay bueno te lo dan esta noche Ay bueno te lo dan esta noche Ay bueno te lo dan esta noche Gracias.